Hey, tú ¿Quién, yo? Sí, tú, crack Ajá ¿Estás harto de que siempre se te pongan las piernas temblorosas porque no sabes qué hacer a la hora de que un rival se encuentre enfrente de ti? No, para nada, estoy súper bien Es que tengo un pequeño tic, pero ¿estoy normal? Pero no te preocupes, amigo mío, porque el día de hoy te traigo el top 5 de regates fáciles Parte 2 para que así tengas más skills y te puedas llevar a tu oponente de una manera efectiva Este muchacho me llena de orgullo Así que chicos, vámonos con este tremendo videazo Hey, cracks, empezamos este maravilloso top 5 con la famosísima elástica de Ronaldinho Pero de una manera increíble, inigualable La haremos con la parte interna haciendo dos toques de manera inmediata Y así nos llevaremos a nuestro rival de una manera majestuosa Si sientes mucha presión del rival por la espalda y no sabes qué hacer Pues no te preocupes, amigo mío En este segundo regate le vamos a cambiar de dirección bruscamente Y le quebraremos la espalda a nuestro oponente Con unos simples movimientos con el puro cuerpo Con unos simples movimientos con el puro cuerpo sencillo con este tercer movimiento con el cual haremos una pinta como si fuéramos a dar un centro o un pase y al último sorprenderemos al oponente con un bellísimo caño cuarto regata amigos en el cual me base en wikipedia para saber el nombre de este movimiento y nada más y nada menos que tiene de nombre alexis especial en el cual se va a tratar de una serie de movimientos con el simple cuerpo y haciendo una bicicleta hacia adentro para que así le cambiamos de dirección bruscamente al rival cuando éste se encuentre a nuestras espaldas lamentablemente hemos llegado a al final de este vídeo y con este quinto y último regate combinaremos tres movimientos que son mis favoritos el corte del cr7 una pequeña bicicleta y al último sorprenderemos con un tremendo pana crack recuerda combinar estos tres movimientos para que así tengamos al rival súper humillado en este partido importante ah